A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos Te quedan balas para disparar pero preguntas primero Antes de asesinar esta ciudad, tú y yo fueron ellos Con los pies fríos no se piensa bien Si es un castigo yo me lo busqué Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios No dejo de pisarte aquí, no hay sitio para los dos En la avenida de la estrella polar eran preciosos los besos Desde la cama una estrella fugaz yo me ponía tan tierna Pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno Una acogida en la plaza central te convencía de hacerlo Con los pies fríos no se piensa bien Algún delirio nos hará volver Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios No dejo de pisarte aquí, no hay sitio para los dos Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios No dejo de pisarte aquí, no hay sitio para los dos No dejo de pisarte aquí Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios No dejo de pisarte aquí, no hay sitio para los dos No dejo de pisarte aquí, no hay sitio para los dos